Por otro lado, también, dirigirme con todo respeto a los trabajadores que, como bien dicen, son lamentablemente personas de las que se prescindieron de sus servicios por cuestiones estructurales, no por cuestiones de carácter político. Decía Peter Senge que una cosa es ver el bosque y otra cosa es ver el árbol. Y en este sentido, para poder comprender lo que aquí se va a explicar, tenemos que referirnos a las condiciones de la economía nacional. Y cuando hablamos de la economía nacional, no podemos omitir de lo que pasaba en el año 2010, donde el crecimiento del PIB económico en el país era de 5.1, en el 2016 es el 2.5. Es decir, estamos prácticamente a la mitad de lo que es el tema del crecimiento del país en los últimos años. Por otro lado, en el 2010 teníamos una inflación importante, 4.40, y hoy tenemos una inflación de 3.80 según los datos. ¿Qué es importante aquí establecer? Las condiciones macroeconómicas por la reducción en los precios del petróleo, por la manera en que se está comportando el dólar, está siendo subsidiado por prácticamente todas las... ...de la reducción y a las leyes que abran a los trabajadores del Estado. ¡Reinstalación! 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 ¡Reinstalación!